Sí, bueno. Damas y caballeros, muy buenas tardes. A nombre del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad y a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, reciban ustedes una muy cordial bienvenida a este evento en el cual se llevará a cabo la presentación del libro Kizukai Kaizen, aplicado a la cultura organizacional. Esto a cargo del autor y famoso empresario Alejandro Cazuga, que con su vasta experiencia logró desarrollar la metodología Kizukai. Un saludo muy especial a las autoridades presentes, autoridades educativas, municipales y representantes de cámaras y organismos empresariales, que en su momento tendré el gusto de presentar de acuerdo al orden de participación. Dicho esto, se le cede el uso de la voz al licenciado Tarex Kander Matamoguel, rector de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. Adelante, por favor, si gusta acompañarnos aquí en la parte superior. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia. Quiero agradecer, antes que nada, la colaboración en este evento de la presidente municipal Lili Campos y al secretario de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones, Raúl Aguilar, quienes amablemente, cuando supieron del proyecto, pues estaban prestos para dar todo el apoyo y participar en esta presentación, que conlleva un trabajo más allá de este evento. En lo personal, pues Raúl ha participado ya en algún taller que ofrecimos en la universidad. Y es que esto viene de una historia más atrás, porque nosotros también tuvimos una historia con esto de la cultura organizacional, la gestión de la calidad, la mejora continua. Cuando tratamos, bueno, no cuando tratamos, cuando implementamos el sistema ISO en la universidad, por experiencia, vimos que fue un poco la parte de resistencia del personal. Cuando algunas directrices venían de las direcciones o los procesos los hacía otro, pues siempre generaba esa parte un poco complicada de que toda la estructura se montara en un proyecto de mejora continua. Al final lo hemos logrado, tan lo hemos logrado que ya llevamos 15 años con nuestro sistema de gestión, pero la curva de aprendizaje fue muy larga. Cuando nos conocí a Alejandro Cazuga hace como cinco años, empezamos a trabajar un proyecto para desarrollar habilidades blandas en nuestros estudiantes, que les permitiera una mejor integración en la organización, pero también que les permitiera cambiar el enfoque de no ser solamente un hacedor de cosas dentro de la organización, sino que eso que hacían tuviera o adquiriera un sentido profundo para ellos. De esa forma, nos dimos cuenta que trabajar desde la parte más importante de las organizaciones, que son los colaboradores, las personas con lo que traen adentro, era la mejor forma de poder cambiar la cultura organizacional. Hoy, la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, institución que yo represento, estamos preocupados en promover este tipo de habilidades en nuestros estudiantes, estamos ya trabajando un proyecto con ellos, para que previo a su estadía en las empresas, donde van a ir a realizar un proyecto de 525 horas, ellos puedan también aplicar esta metodología, y que pueda impactar de una forma positiva en la organización, y de esta manera poder tener también, pues una posibilidad mayor de quedarse a colaborar en esta institución. Entonces, para mí, en lo personal, ha sido importante, porque yo también ya tomé los cursos de Cazuga, de Alejandro, y he visto que el cambio que viene desde adentro, se refleja en todo lo que hacemos, y eso es precisamente lo que promueve Alejandro en su libro, el cambio desde adentro de las personas, parecieran cosas simples, pero no lo son. Alejandro maneja mucho esta parte de que los valores son como la teoría de los vasos comunicantes, una vez que llenas uno, todos los demás van llenándose. Y es así, como queremos, no nada más llenar de conocimientos técnicos a nuestros colaboradores, o a nuestros egresados, sino también de valores, de habilidades como la capacidad de poder trabajar en equipo, de ser amables, de entender que no nada más van a llegar a hacer lo que se les contrató, sino que pueden desarrollar mucho más su talento, pueden generar más capacidades, y pueden generar un entorno mucho más productivo y amable para trabajar y colaborar. En ese sentido, estamos muy contentos de poder colaborar con Alejandro, seguiremos haciéndolo para fortalecer el perfil de nuestros estudiantes, y a la vez invitarlos a ustedes empresarios que hoy nos acompañan, autoridades también, directores de este ayuntamiento, a que profundicen un poquito más en la metodología. Alejandro va a estar después un rato aquí, después de la plática, y vean las bondades de esta, para poder aplicarlas dentro de sus organizaciones. Yo quiero agradecer, antes de terminar estas palabras, porque el evento es de Alejandro, a Hermán David Rizzo, de Alternative, por su amable presencia, a la licenciada Magdalena Rodríguez, de The Fives, y algunos colaboradores más de otras empresas, que nos comentaron que nos iban a estar siguiendo por redes sociales, pero que ya nos confirmaron su participación, para poder apoyar a estos chicos, para que puedan ser parte de esta metodología. Y también a todas las autoridades de este ayuntamiento, que hoy nos acompañan, en especial repito a Raúl Aguilar, quien está muy interesado en promover este tipo de eventos, muy interesado en que la gente sea productiva, en que la gente asuma sus responsabilidades, y en que podamos crear, pues, un mejor solidaridad, a través de las organizaciones con las que estamos colaborando, a través de nuestro trabajo, y a través de promover mejores conductas, y mejores ciudadanos, para este municipio que tanto queremos. Bueno, pues, no me extiendo más, quiero presentarles a Alejandro Kazuga, es un empresario mexicano, de ascendencia japonesa, autor del libro Kizukai, Kaizen, aplicado a la cultura organizacional, y creador de la metodología de mejora continua, Kizukai. Hace rato me decía, que él está, pues ya en otras cosas, porque me dice, oye, ya gané el premio nacional de la calidad, el premio iberoamericano de la calidad, el premio Nuevo León a la competitividad, y hasta el mismo presidente de ISO internacional, le pidió su metodología, pero la quería de gratis, entonces, no fue por ahí. Pero bueno, es un gusto tenerte aquí, Alejandro. También quiero saludar a su esposa, Sofía Aimee Fukuda Murata, señora, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, sé que les va a gustar mucho esta plática con Alejandro. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Tarek. Agradecerte infinitamente, ya tengo un micrófono acá. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera agradecerle a Dios, que me permita estar aquí en este bello lugar, en este recinto, con tantas personalidades, presentando mi libro. No saben la emoción que me da estar acá, y me siento muy, muy bendecido. Agradecerle infinitamente a la presidenta del Ayuntamiento, Roxana Lili Campos, por la apertura. Agradecerle al secretario, Raúl Aguilar, muchísimas gracias por todo el apoyo. Al director del Instituto Municipal de Cultura, licenciado Barroso, muchísimas gracias por prestar nuestro estrella recinto. y especialmente agradecerle a Tarek, al licenciado Tarek Matar, porque, como él bien dice, pues ya llevamos cinco años de relación. Yo lo conocí cuando él era el titular de vinculación del lote a Riviera Maya. Y siempre, desde que lo conocí, tenía este afán de querer mejorar, mejorar la cultura organizacional de su universidad a través de la metodología mejora continua. Y me ha abierto las puertas a todo. Entonces, nuevamente, Tarek, muchísimas gracias por el apoyo. Yo sé que gran parte de todo este, esta gran convocatoria es gracias a tu esfuerzo, a tu profesionalismo, y tu seriedad en cómo manejas las cosas. De todo lo que son, muchísimas gracias. El día de hoy les quiero presentar, no solamente parte de mi libro, sino también les quiero presentar un proyecto que se pronuncia GINE. Este proyecto yo lo presenté el 28 de septiembre en el Senado de la República, al momento, al igual que este evento, presentando mi libro. Y en ese momento estuvo la presidenta de la Comisión de Educación, la senadora Antárez Vázquez. Estuvo el director general de los Tecnológicos Nacionales de México, que tiene 254 planteles, 600 mil estudiantes. Y el tema del apoyo por parte de las instituciones radica en que este proyecto aprovechando que muchas universidades me han abierto las puertas para dar cursos y dar pláticas. Dije, si me abren la puerta, pues ahora voy solamente con un pie, sino con los dos pies, y voy a tratar de incursionar en algo que los empresarios sentimos mucho, que desgraciadamente carecemos los egresados, que es mucho de las competencias blandas. Se ha hablado muchísimo de las competencias blandas, y yo quiero contribuir con mi granito de arena para fortalecer las competencias blandas de todos los estudiantes. Antes de empezar con la plática, me voy a permitir mostrarles un video que me gusta muchísimo, que se titula Las Naranjas. Este video ejemplifica lo que realmente estamos buscando los empresarios de los graduados, y no solamente de los graduados, sino de todos los colaboradores. Es un video que pueden encontrar en internet por si lo quieren utilizar también en sus juntas y demás. Juan trabajaba en una empresa hace cinco años. Siempre fue muy serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Llegaba puntual, y estaba orgulloso de que en cinco años nunca había recibido una amonestación. Cierto día buscó al gerente para hacerle un reclamo. Señor, trabajo en la empresa hace cinco años con bastante esmero, y estoy a gusto con mi puesto, pero, pues, siento que he sido, pues, siento que he sido hecho a un lado. Mire, Fernando ingresó a un puesto igual al mío hace solamente seis meses, y ya está siendo promovido a supervisor. El gerente, mostrando preocupación, le dice, mientras resolvemos esto, quisiera pedirte que me ayudes a resolver un problema. Quiero ofrecer fruta en la junta de empleados que tendremos el día de hoy. En la bodega de la esquina venden fruta. Por favor, averigua si tienen naranjas. Juan se esmeró en cumplir con el encargo, y en cinco minutos se estaba de vuelta. Bueno, Juan, ¿qué averiguaste? Sí, señor, sí tiene naranjas para la venta. Ah, ¿y cuánto cuesta? Ah, no pregunté eso, señor. Está bien, pero viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal. Tampoco pregunté por eso, señor. ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir a la naranja? No, no sé, señor, pero, pero creo que, bueno, siéntate un momento. El gerente tomó el teléfono y mandó llamar a Fernando. Cuando se presentó, le dio las mismas instrucciones que le diera a Juan, y en diez minutos, él estaba de regreso. Bien, Fernando, ¿qué noticias me tienes? Señor, sí tiene naranjas, lo suficiente para atender a todo el personal. Y si prefiere, también tienen plátano, papaya, melón y mango. Las naranjas están a cinco por un dólar. El plátano a cuarenta y nueve centavos la libra. El mango a dos por un dólar. La papaya y el melón a noventa y nueve centavos la libra. Me comentaron que si la compra es por cantidad, nos darán un descuento del ocho por ciento. He dejado separadas las naranjas en la cantidad correcta para todo el personal, pero si usted escoge otra fruta, entonces debo regresar para confirmar el pedido. Muchas gracias, Fernando, pero espera un momento. El gerente se dirigió a Juan, que aún seguía esperando sorprendido y le dijo, Juan, ahora sí, ¿qué me querías decir? No, no nada, señor. Eso es todo. Con su permiso. Me gusta mucho este video porque el tema de reflexión si es Juan un mal empleado. ¿Es Juan un mal colaborador? La realidad es que no. ¿Por qué? Porque llega cinco años trabajando con la empresa, cumple cabalmente con lo que se le pide, disciplinado, responsable, nunca llega tarde. Desgraciadamente, en este mundo tan dinámico, si todos los colaboradores de una empresa son como Juanes, la empresa se queda estancada y dejaría de existir. Este es el tema del libro que publiqué, que es la metodología Kizukai. ¿Cómo de manera metodológica podemos transformar primeramente a que cumplan bien con su trabajo como Juan? Ya cumpliendo bien con su trabajo como Juan, que vean la mejora continua a través de ideas de mejora, siempre pensando en cómo es que lo que yo hago en el día a día impacta o beneficia a dos tipos de clientes. El cliente externo, que todo el mundo sabe en las prensas quién es el cliente externo, o quién es el cliente interno. Por ejemplo, si ventas, le entrega un reporte a cobranza, hay que hacerle entender al cobrador que cobranza es su cliente interno porque le provee de un bien de servicio. Y aquí lo importante es enseñarle al cobrador cómo es que el reporte le impacta a beneficio. Generalmente si le preguntamos oye, ¿cuál es el impacto beneficio del reporte que entrega a diario de cobranza? Nos dirá, pues quién sabe. A mí me piden que lo haga de acuerdo a manual de esta manera, que lo entregue a las 5 y sin errores. Entonces aquí lo importante es enseñarles a todos los colaboradores cómo es que lo que hacen en el día a día impacta a estos dos tipos de clientes. Entonces supongamos que ventas ya sabe que cobranza utiliza este reporte, pero de este reporte nada más utiliza dos columnas, pues mi idea de mejora es dar, no sé, iluminar estas dos columnas de otro color. Si le pregunta a cobranza, oye, ¿te gustaría que de ahora en adelante te entregue este reporte con estas dos columnas iluminadas de otro color? Y si cobranza dice que sí, de ahora en adelante no solamente este empleado de ventas que dio esta idea de mejora, sino todos los empleados de ventas que entreguen el reporte a cobranza lo harían con esta mejora, mejora continua. Son pequeñas mejoras que en su conjunto hacen que el proceso se simiente, se fortifique, se solidifique. Y algo que desgraciadamente nosotros en México no tomamos en cuenta es de que realmente pensamos que la gente que tiene un título universitario, y es muy importante el título universitario, tiene todos los conocimientos. Pues la realidad es que las personas que hacen el trabajo diario son aquellos que realmente saben cómo mejorar su trabajo. Y siempre lo digo a los empresarios, digo, si vas a cambiar tus basureros del edificio, no vas a ir con el gerente de mantenimiento, no vas a ir con el gerente de recursos humanos, tienes que ir con la gente que hace la limpieza del edificio y preguntarles a ellos realmente cuántos basureros necesitas, de qué tipo y dónde se deben de colocar. Yo trabajé muchísimo tiempo en el extranjero, estuve 10 años trabajando en Japón, mis últimos 4 años estuve como consultor de Deloitte Consulting, basado en Tokio, viajé por el todo el sureste de Asia, Europa, y trabajé con gente de muchísimas culturas, y una bondad que tiene la cultura mexicana que desgraciadamente no hemos sabido aprovechar es que somos súper creativos y súper ingeniosos. México es el único país que conozco donde tú le puedes decir a un subordinado, no sé cómo le hagas, pero me lo resuelves y qué creen, lo resolvemos, le parchamos, le maquillamos, le tapamos, le hablamos al compadre, al comadre, al vecino, lo que sea, y resolvemos las cosas porque somos súper creativos, desgraciadamente este don que Diosito nos dio, lo canalizamos hacia los chistes, las memes, las bromas, los apodos, en fin, es más, ahorita salen y le hacemos una broma al mensero y el mensero no la regresa, tenemos una capacidad increíble, entonces lo único que hice fue capitalizar este don en genio que tenemos los mexicanos a la mejora de su trabajo, ¿por qué? Porque repito, las personas que hacen el trabajo diario son los expertos en lo que hacen. ¿Por qué le puse este proyecto GINE? Porque repito, las universidades hacen un gran esfuerzo para formar a los estudiantes con competencias duras, conocimientos, saber usar la computadora, hablar otro idioma, cálculos matemáticos, en fin, y es una bella flor, realmente los egresados, por ejemplo, de la lucha de Rivera Maya son unas bellas flores, estas bellas flores quiero que entiendan que están soportadas por una rama que es el sector educativo, la rama está sostenida por el tronco que es la familia y la raíz que sostiene todo, que son los principios, valores, competencias blandas, es lo que realmente debemos de fortalecer, mientras más fuertes sean estas raíces, esta flor que son estos jóvenes egresados, año con año granice, haya incendios, hay huracanes, tifones, año con año van a poder desempeñar un gran trabajo porque tiene estas raíces muy bien cimentadas como en el caso del video como Fernando y es por eso que le puse GINE que es GINE yo mismo la importancia de enfocarnos también en fortalecer las competencias blandas de los estudiantes y los colaboradores. Este proyecto GINE es un conjunto de cursos, talleres que estoy dando en el cual mi nueva misión de vida ahorita que pasó la pandemia dije ¿por qué me está pasando todo lo que me está pasando? ¿qué quiero hacer realmente de mi vida? Yo siento que Dios me trajo aquí a este bello país México me ha dado todas las oportunidades que me ha dado haber nacido en la familia que nací etcétera 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 no para ser un empresario no para ganarme el premio nacional ya me gané todos los premios para ver sino para realmente ser un puente de vinculación entre las cosas positivas de la cultura japonesa con cosas positivas de la cultura latinoamericana mexicana para crear un mundo mejor entonces este proyecto se basa en el cual estoy dando estos cursos que en total son como 10 horas pro bono en el caso de universidades públicas para que como bien mencionó el rector Tarek Matar es de que estos estudiantes tomen estos cursos antes de hacer sus prácticas y tareas profesionales antes de hacer su servicio social para que durante esas horas no solamente cumplan con el proyecto no solamente cumplan con las horas que tienen que hacer sino que durante este proceso puedan dar ideas de mejora de manera metodológica y abonen al fortalecimiento de los procesos de la empresa donde vayan a hacer sus prácticas y obviamente aplicar estos conocimientos a esas competencias blandas y sean contratados y ganen mucha seguridad en sí mismos desgraciadamente al dar muchas pláticas tanto en universidades privadas como en públicas como que hay un hueco ¿no? yo creo que es nada más el cambio de chip porque luego los estudiantes digo por favor digo son los mismos docentes generalmente plan de estudios muy similar entonces la gran diferencia es que desgraciadamente pensamos que y la realidad es que no la educación pública en México es muy muy sólida hay casos por ejemplo como el tecnológico nacional campus poza rica que tiene el departamento de robótica y todos los años en el concurso mundial de robótica es la única universidad que año con año se lleva medallas el año pasado hace dos años hasta le ganó a Japón en el número de medallas es un posicionamiento único yo le dije al presidente de la asociación de robótica al licenciado ¿por qué México? ¿por qué poza rica? ¿sabes qué? discúlqueme mi poco vocabulario pero lo que me decía textualmente es que somos unos chingones somos unos chingones pasa cualquier problemita en el concurso de robótica y en chinga lo arreglamos a diferencia de los demás países y es eso quiero abonar para que el estudiante sepa que a pesar de no tener experiencia laboral pueda abonar con su creatividad y los chavos que son generación Z milenia tienen muchísima información que bien pueda abonar al beneficio de las empresas entonces voy a explicar brevemente cada curso el tema de Kizukai es un tema de una filosofía japonesa que lleva más de 450 años Kizukai y energía en japonés Kizukai es el uso constante que básicamente es utilizar tu ki tu energía no solamente para ti sino estando consciente de cómo tu energía impacta a los demás si me lo quito ok impacta a los demás esto surgió les repito hace más de 450 años ¿por qué? porque en ese entonces la densidad poblacional de Tokio era 60 mil habitantes por kilómetro cuadrado para hacer una analogía es como estar en el estadio Azteca lleno así repleto en la final Chivas América así caminar el día a día por las calles para que la gente no se pelease una armonía social el gobierno empezó a promocionar esta bella filosofía de vida de que oye tu ki tu energía no solamente es para ti entiende que tu ki o sea tus actos impactan y afectan a los demás si yo tiro basura como afecto a los demás si yo llego tarde como afecto a los demás si yo no respeto la fila como afecto a los demás 450 años de vivir este entorno en todo Japón y es por eso que después del tsunami nuevos robos nuevos saqueos a la hora de repartir la comida la gente bien formadita es por eso que en el mundial los japoneses recogen la basura del estadio en fin no son seres extraterrestres somos los mismos seres humanos que nosotros los mismos objetivos de vida comen lo mismo pues la gran diferencia es que llevan 450 años de promover este entorno en todo el país mucha gente me dice ¿cuál fue la catarsis de crear esta eventología? yo recibí el primo y bueno me quedé en la localidad en Portugal en el 2009 iba de regreso vía Houston me acuerdo perfectamente bien que tomé el vuelo de interjet de Houston a la ciudad de México me metí al baño y vi esta etiqueta en el baño obviamente con falta de ortografía cuando lo vi me empezó a dar risa dije ay que tontos ¿cómo se les pasó esto? luego posteriormente me empecé a preocupar hijo si así está esto que todo el mundo se entera cómo estará el mantenimiento del avión y me empezó a dar el estrés pues ya posteriormente me puse a reflexionar y le digo a ver si tú muy muy premio nacional y ver con la calidad pues la realidad es que en tu empresa tú tienes muchísimo de este tipo de errores ¿de qué te burlas? y si la realidad es que tiene muchísimo de este tipo de errores y vamos a concientizarnos de cuánta gente estuvo involucrada en hacer y pegar esta etiqueta el que se le ocurrió hacer esta etiqueta que es una muy buena idea el que la redactó en español el que la tradujo en inglés el que la probó el que le dio el impresor el que la imprimió el que la recogió el que la pegó mantenimiento limpieza el baño aromosas copilotos y pilotos ya todo el mundo le valió esa es la cultura laboral que tenemos en México tú le des a un empleado así tienes que hacer tu trabajo ya nos quedamos encajonados en esa zona de confort sabiendo que hay desperdicios retrabajos reprocesos mermas sabiendo que hay que hacer muchas cosas por el cliente no, no, no como el patrón me dijo qué pasaría si mando llamar a Juanito que fue quien pegó esta etiqueta para regañarlo qué me diría Juanito no me regaño patrón a mí me pidieron que la pegara y fíjese ahorita que la veo la pegué derechito felicíteme no me regaño y es algo que nos da risa pero es algo que nos pasó como estudiantes también a mí también me pasó si el profesor nos dice examen el capítulo 4 al 6 de este libro ¿quién de ustedes estudiaba el 7? nadie hicimos el examen y una pregunta al capítulo 2 que vimos en el examen pasado y no nos la sabíamos ¿qué le decíamos al profesor? no se vale profesor este hijo de 4 al 6 aquí lo tengo grabado en video y lo voy a whatsappear para que lo... y esa es la cultura que tenemos entonces yo decía de nada me sirvió todos los premios sabidos iguales de calidad que me llevé mientras no haya podido crear una cultura de mejora continua en mi empresa una cultura en la cual digo si el señor de intendencia está lavando el piso el baño y ve que está goteando el agua pues que levante la mano y diga hey aquí se está desperdiciando el agua mi idea de mejora es que le den mantenimiento a la tubería cosas tan sencillas que todo el mundo sabe y detecta ¿por qué? porque repito nosotros los mexicanos dicho por el presidente de la asociación de ingeniería de robótica en el nacional somos unos chingones esta metodología yo la he presentado a más de 16 países en tres congresos mundiales de ISO en China en Rusia en Portugal curiosamente antes de ponerle un nombre en japonés tenía un nombre en español que era ciclo dinámico de mejoras una metodología 100% mexicana nadie me hacía caso entonces por eso le tomé el nombre en japonés y ya todo el mundo me hizo caso y también he implementado esta metodología en muchísimas empresas del más alto nivel como descendiente de japoneses sí me siento muy orgulloso de haber colaborado con Hino que es la marca de camiones del grupo Toyota por ejemplo todos los ingenieros saben que Toyota tiene el Toyota Production System el TPS el sistema de producción más eficiente en el mundo lo tiene Toyota todas las empresas quieren emular a Toyota entonces cuando me contrató el señor Furukado me decía yo le decía ¿por qué me contratan si tienen TPS? no me está escalejando la producción si la tenemos muy bien controlada pero desgraciadamente las áreas que le dan soporte a producción mantenimiento inventarios recursos humanos contabilidad no me dan ideas de mejora y quiero crear una cultura de mejora continuo entonces por eso que conozco a ellos el curso que voy a estar dando a los universitarios las empresas si les cobro muchísimo es un curso de 6 horas pero esto lo voy a hacer en 2 horas y media y por ejemplo colaboramos con Yasakix la empresa de arnesas más grande del mundo tiene como 300 mil empleados a nivel mundial capacitamos a los 384 generos de México y Centroamérica Halex es la empresa de cabello de carros más grande del mundo japonés es la cuarta más grande de Querétaro también estamos colaborando con ellos desde hace muchísimo tiempo tenemos Salsas Tajín Mexicana MRO que es la empresa que sobrevió la reestructuración mexicana le da soporte las organizaciones intercheregulares y muchísimas empresas entonces todo este conocimiento que ha adquirido desde que pude desarrollar esta metodología en el 2010 con casos de éxito es lo que estamos abonando a los estudiantes para que repito durante sus prácticas den muchas ideas de mejora si me siento muy orgulloso que mi libro me habló el editor muy emocionado me lo editó Penny and Random House que es la editor más grande del mundo durante dos semanas fuimos el número uno y el número dos en Amazon en el segmento de negocios internacional es muy raro que sea uno y dos y luego ¿por qué uno o dos si es un libro? no es que es la versión impresa y la versión electrónica entonces esto se los puse para echarme mi comercial y compren mi libro bueno todo este conocimiento es el primer taller el segundo y tercer taller se basa en un concepto básico para la cultura japonesa que es el orden limpieza siempre que pregunto qué adjetivos se pueden dar a la cultura japonesa es orden limpieza y es que la cultura japonesa se aboca a fomentar orden limpieza porque como bien lo mencionó el licenciado Tarek Matar de que hay una teoría que se conoce a la teoría de los vasos comunicantes que son vasos comunicados por la parte inferior si uno le echa agua en un solo vaso todos los de vaso se van llenando de manera fluida porque están interrelacionados y también es lo mismo para el tema de valores los que somos padres o madres de familia tenemos la problemática de cómo enseñar y promover valores dentro de la familia bajo la lectura de los vasos comunicantes se enfoca en un uno en dos por ejemplo si nos enfocamos en echarle agua al vaso de puntualidad y todo el día estamos puntualidad 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 pues valores como disciplina respeto honestidad empatía se van fortaleciendo de manera fluida la belleza de enfocarse en orden limpieza es que orden limpieza a diferencia de los demás valores es que es un valor visual y tangible ven el antes y el después y esto lo hacemos se los enseñamos a los estudiantes de manera metodológica hay una metodología para hacer limpios y ordenados que se conoce como 5 S de asabra por Toyota a los 60 los que somos padres o madres de familia estoy seguro que le hemos dicho a nuestros hijos se limpio y ordenado se limpio y ordenado ¿no es cierto? gracias a Dios nunca nos han preguntado ¿y cómo papá? ¿y cómo mamá? porque ni siquiera nosotros sabemos pero hay una metodología para ser limpio y ordenado y al echarle agua al vaso de oro y limpieza ser limpio y ordenado es más eficiente ser limpio y ordenado es cumplir con las reglas ser limpio y ordenado en lo que dices piensas y haces es ser congruente la puntualidad es ser limpio y ordenado con el uso del tiempo tener finanzas sanas es ser limpio y ordenado con tus gastos hasta comer sanamente tener hábitos de salud es ser limpio y ordenado con lo que ingieres y cómo te manejas en el diario quiero que entiendan que enfocarse en orden y limpieza es el detonante del cambio social y eso es por eso que Japón es como es porque llevan años de promover orden y limpieza orden y limpieza orden y limpieza y dentro del primer taller en la que se enseña la metodología a cinco veces aplicada a su vida personal y a los estudiantes hay varias tareas para fomentar las competencias blandas la primera tarea es de que hagan orden y limpieza en un lugar con su familia para fomentar el trabajo en equipo con los seres que más queremos que nuestra familia sacan todo como si fuese la modal hacen cinco esa orden y limpieza ya tienen la cocina limpia y ordenada perfecto aquí el tema es el seguimiento la disciplina para mantener la cocina limpia y ordenada y agarramos un concepto japonés que es juntas familiares la competencia blanda de tener una comunicación puntual y efectiva las juntas son muy importantes en las empresas ¿por qué? porque se externan los objetivos se dicen el porqué de los objetivos los compromisos y seguimiento de los compromisos si son tan importantes las juntas en las empresas digo ¿por qué no llevarlo a la organización más importante que tenemos que es la familia? lo que queremos hacer es crear un vínculo universidad familia a través de estos conocimientos utilizando como puente al estudiante otra tarea que a mucha gente le gusta es que yo soy una encuesta en la empresa y no tenemos un relajo con los documentos más importantes que si el acta de nacimiento que si la cartilla de vacunación que si el seguro que la escritura un relajo curiosamente el acta de matrimonio en todas las familias como que desapareció y lo que le pedimos a las universidades es que demos estas carpetas para que se las lleven a sus estudiantes los estudiantes abarcan orden limpieza de los documentos más importantes de la familia es un entregable de este curso y ahí la familia está mega agradecida porque repito desgraciadamente tenemos un relajo no solamente tenemos la original y copia sino también les enseñamos a subirlo en las redes en las nubes ¿para qué? para que si hay un evento catastrófico como eso de cuatro años en la ciudad de México en el terremoto mucha gente salió de su casa y ya no pudo regresar no tenía como evidenciar que tenían seguro que la escritura muchísimas cosas entonces esto les ha gustado muchísimo muchísimo a los estudiantes y el último tercer perdón es un tema de orden limpieza en las finanzas personales y familiares hice una encuesta con mis empleados no, no saben primeramente ni cuánto ganan no saben ni cuánto menos en qué gastan tienen empleados que estaban endeudados a 24, 36 meses con fábricas de Francia que si esto que el otro que el infonario un relajo entonces en las empresas llevamos presupuestos llevar esa cultura del presupuesto también a la familia y no solamente es ser disciplinados con varias dinámicas por ejemplo pongo una dinámica con los estudiantes de comprar un refresco y digo a ver 15 pesos por 365 días al año cuánto es 5 mil y pico de pesos y hasta aquí no hacen estos gastos anualizados como lo hacemos en las empresas como que no les cae el 20 entonces es llevar esto y no solamente analizar cómo gastamos en las cosas innecesarias y en caso de que tengamos que comprar realmente reflexionar si son cosas necesarias y la pregunta clave es esta si no lo compras y no pasa nada no es un gasto necesario y el último taller se enfoca muchísimo en el tema del liderazgo estos muchachos que van a estar son egresados de esas universidades queremos que entiendan de que tener un título universitario y siempre lo he dicho con los estudiantes es muy importante es un logro personal y familiar pero últimamente es un boletito de entrada para entrar a trabajar en una empresa si este título universitario dice universidad de Harvard pues obviamente está en las puertas de la empresa una vez entrando en la empresa mucho depende de tu actitud tu liderazgo ya al tener un título universitario ya tienen poder pero para que la gente lo sigan tienen que ejercer la autoridad moral ganarse a la gente entonces son muchos ejemplos vivenciales en la cual a través de los vasocomunicantes también les enseñamos a que un líder no puede ser congruente con todo no somos dioses es imposible que un líder sea congruente con todo pero cada quien tiene sus fortalezas entonces esas fortalezas en la cual realmente vamos a ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos echarle agua para ser mejores líderes y que la gente que en un futuro tengamos hasta cargo nos siga por convicción no por autoritarismo entonces les pongo varios ejemplos vivenciales como yo estuve 10 años trabajando en Japón pues obviamente la puntualidad se me da y pues una de las maneras en la cual yo quería fortalecer mi liderazgo es con la puntualidad entonces yo llegaba antes que todos a los eventos y obviamente pues yo como director general no tenía que checar tarjeta pero si yo decía hay que ser puntuales pues yo lo tenía que ser y ahí si podía regañar a cualquier persona que fuese impuntual porque yo si lo ocupo otro tema de mis fortalezas es ser servicial ayudar a la gente entonces por ejemplo cada vez que logramos los objetivos de venta hacemos eventos de la comida en agradecimiento a todos los colaboradores que logramos los objetivos de venta muy bien podía haber juntado a todos en el auditorio que teníamos que es un auditorio más grande que este y echarlos un mega speech motivacional que si somos unos buenazos gracias del día a día en fin pero eso si ayuda pero tiene mayor impacto quiero que entiendan que la comunicación verbal tiene más impacto que la verbal especialmente si estamos arriba en los puestos más altos porque la gente constantemente nos está viendo entonces yo lo que hacía es que la hacía de mesero y era mi manera no verbal de agradecerles a todos mis colaboradores el esfuerzo que hacían en el día a día pero es mi forma de ser mi forma de ser servicial por eso es que estoy dando los cursos de manera gratuita a los estudiantes y una de mis fortalezas también es de que yo fui atleta de alto rendimiento durante la prepa estoy en el equipo de atletismo de la UNAM entonces aproveché estas fortalezas para que para en la carrera que organizamos de 5 kilómetros yo les pedía a todo el mundo cuando era el domingo les decía hay que ponerlo en la camiseta hay que apoyar la empresa vamos a salir a apoyar la carrera los domingos pues si yo como director general decía esto pues yo tenía que ser concurrente y como utilicé mi fortaleza de haber corrido medio fondo 1500 o 5000 metros por tanto tiempo desde que yo me emponté en la botarga y corría los 5 kilómetros con la botarga y era mi manera no verbal de promover mi liderazgo ejemplar entonces utilizo estas experiencias vivenciales para enseñarles a los muchachos para que entiendan que cada quien tiene fortalezas y debilidades pero esas fortalezas hay que echarle agua para que la gente nos siga hay un artículo de Force Magazine que es la empresa de una revista de negocio muy famosa en Estados Unidos en la cual ellos dicen que tipo de competencias blandas deben de tener todos los colaboradores entonces con base a este curso GINE la comunicación la enseñamos a través de las juntas familiares el tema de la proactividad a través de dar ideas de mejora el trabajo en equipo a través de hacer orden limpieza con la familia los compromisos la resolución de los problemas también les enseñamos que cada vez que hay una problemática obviamente se resoluciona la problemática pero después obviamente dar ideas de mejora para que no se repita la problemática y el último tema de liderazgo entonces embonó perfectamente bien lo que estamos tratando de promover como competencias blandas con lo que socorren todas las empresas en Estados Unidos y cuál es el proceso que estamos manejando y vamos a empezar a manejar ya próximamente con la UTA Rivera Maya en la cual estos cursos los estamos dando a estudiantes previos a sus prácticas a día servicio social si les pedimos como material de apoyo mi libro ¿por qué? porque lo más seguro es de que desgraciadamente se nos olvida lo que estudiamos y en un futuro cuando quieran aplicar en su trabajo esta metodología pues ya tengan la biblia de cómo implementar ideas de mejora y dirigir mejor a su gente el objetivo es que a fuerzas el estudiante tiene que dar ideas de mejora he dado muchísimos cursos gratuitos y no se les forza que el estudiante dé ideas de mejora y como que está en una zona de confort pero yo también está dando una pequeña presión es increíble la cantidad de ideas de mejora que tienen es increíble obviamente la empresa recibe un beneficio el estudiante gana seguridad en sí mismo se diferencia de los demás practicantes y el acuerdo con todas las universidades que tenemos que son veintitantas actualmente es de que para liberar sus cartas de estadías a fuerzas tienen que evidenciar que dieron ideas de mejora y algo que quisimos promover también y es por eso que están muchos empresarios acá presentes es de que queremos que la universidad se le ente del vínculo con las empresas y las universidades vendan estos cursos estamos promocionando por el taller de 10 horas probablemente 1500 pesos incluyendo el libro el empleado tiene que dar por lo menos tres ideas de mejora siempre se animó que con tres ideas de mejora no hay un retorno de inversión de 1500 pesos y estos 1500 pesos los queremos destinar al fondo de becas de las universidades que nos están apoyando de tal manera que desgraciadamente hay muchos estudiantes que no tienen la capacidad económica de comprar un libro de 350 pesos que por cierto nada más son como 500 pero ya hablamos con la editora y para el sector educativo van a ser solamente 350 pesos y queremos que ustedes nos apoyen mandando a sus colaboradores y no solamente vean un retorno de inversión sino también promovamos competencias blandas y más que nada promovamos esta cultura de orden y limpieza y porque el tema de orden y limpieza es tan importante para mí es un distintivo que desarrollé hace como 4 o 5 años que le puse organización impulsora de valores en la cual todas las organizaciones ya sea empresa o gobierno universidades o NGs lo que sea que promuevan orden y limpieza en su micro entorno le estamos dando este distintivo que es el distintivo organización impulsora de valores hay una teoría que se llama la triple hélice para cambiar una sociedad la triple hélice dice que hay que involucrar al gobierno sector educativo y iniciativa privada pero yo siento que hay que involucrar a todos también hay que involucrar a la sociedad las ONGs todo mundo se tiene que abocar a echarle agua en este caso al vaso de orden y limpieza con el ejemplo de Puebla donde yo radico estamos trabajando ya con el gobierno municipal para crear el distintivo gobierno impulsora de valores que a través del gobierno empecemos a promocionar el valor de orden y limpieza en todos los sectores y aquí resalto muchísimo el sector educativo ¿por qué? porque el sector es el ente que tiene que donar todo esto al igual que lo estamos haciendo con la UTA Riviera Maya para empezar a transformar esta sociedad estas son fotos del curso me siento muy halagado que la presidenta del LIF la respuesta del presidente participó en el taller de 10 horas ese es el compromiso que ella tiene para transformar el ayuntamiento de Puebla curiosamente la escuela de interés de sargentos está en Puebla también yo estoy dando también los cursos por abono a los futuros sargentos de 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 la Serena y curiosamente involucramos también para involucrar la sociedad involucramos a los pericos de Puebla que es el equipo de béisbol profesional y quiero que vean el caso de éxito de los pericos este es un comercial un video que nos van a hacer está la chica ordenada del chico desordenado la aficionada que está deslinda y ordenada y atentos calendarizados desordenados se levanta tarde a la niña ordenada y ya le da tiempo de llegar a tiempo al estadio pasar a comprar sus souvenirs entra muy a tiempo al estadio una bolsa verde ya entra al estadio obviamente el aficionado sucio desordenado llega tarde ya empezó el partido apenas encuentra su boleto entra la chica está haciendo una porra con la bolsa verde luego al aficionado desordenado lo que hace es ir a la batura este perico se cae la niña limpia y ordenada se percata lo ayuda a levantarse y levanta la batura y hicimos esta promoción de este proyecto de oro y limpieza en la cual quisimos educar a los aficionados la importancia de oro en la limpieza y también se les mandó esto por redes sociales pues todo el proceso de que se le van a tener una bolsa y demás y fíjense lo que pasó al igual que mundial en Rusia y en Brasil que los japoneses recogían la basura del estadio pues exactamente lo mismo todo el mundo empezó a recoger la basura del estadio y todo el mundo le echó en el bote de basura estoy aquí en el palco de los pericos y nada más mencionarles de que acaba de terminar el partido y es increíble ver cómo quedó fíjense fíjense cómo quedó los que están ahí todavía tomando y demás ahí tienen su bolsa están esperando aquí vemos aquí una familia que ya tiene su bolsa es increíble es increíble lo que hemos logrado todos juntos esto sí es viable y estoy seguro que haremos un gran cambio social a través de promover orden de limpieza muchísimas gracias por el apoyo pericos un fuerte abrazo chao bye y quiero cerrar con esta reflexión la realidad es que como ciudadano que pagamos impuestos obviamente nos podemos quejar del gobierno nos podemos quejar de la necesidad privada del sector educativo los sindicatos nos podemos quejar de todos pero hay que entender que este cambio social es una corresponsabilidad no le podemos dejar todo el paquete al gobierno es imposible al sector educativo es imposible y esta corresponsabilidad este cambio social tiene que empezar desde la organización más importante que tenemos que es nuestra familia esta es una manera muy sencilla metodológica probada para fortalecer nuestra organización que es nuestra familia si no empezamos a restaurar el tejido social que desgraciadamente ya es imposible que yo veo cada vez no sé si vean por ejemplo los feminicidios en Ciudad Juárez que ahorita ya fue un gran shock y ahorita ese diablo o sea estamos mal yo sé que todos queremos hacer algo al respecto para restaurar este tejido social y esta es mi manera de hacerlo espero contar con todo su apoyo para que el Ayuntamiento de Soledad todos nos unamos y seamos solidarios con Orden de Mimpieza y seamos un referente en el Estado para iniciar con este cambio social de todo corazón les agradezco muchísimo nuevamente el apoyo a todo el Ayuntamiento de Soledad los directivos daré muchísimas gracias a los empresarios muchísimas gracias y más que nada a los medios de comunicación que estén aquí presentes porque esto es una pieza clave para que a raíz de este ejemplo que vamos a tener acá empecemos a invitar a más y más empresas invitar a más y más universidades tecnológicos preparadores de media superior y podamos restaurar el tejido digo si somos no sé en el Ayuntamiento son 5 mil 6 mil colaboradores podemos restaurar el tejido social de 5 mil 6 mil familias estos conocimientos van a aprender a nuestros hijos nuestros hijos a nuestros nietos y vamos a empezar a revertir el gran cambio que queremos de todo corazón muchísimas muchísimas gracias y de antemano estoy a su servicio yo estoy me dedicando me atiendo completo a promover esto cuando me necesiten cuando me requieran estoy a su servicio muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a usted señor Alejandro Casuda en verdad por este valiosísimo aporte a la cultura laboral mexicana que está usted llevando a cabo y citando otra vez a los vasos comunicantes en verdad esto también aporta también abona a la educación de nuestro pueblo y a otras áreas de superación personal que es muy necesario trabajar en verdad reconocemos y agradecemos su trabajo y bien si usted nos lo permite pasamos a una pequeña sesión de preguntas respuestas sugerencias dudas por parte del público por favor no allá siempre la primera es la difícil te agradezco mucho tu valentía muchas gracias muchas gracias por recordarnos la importancia de estos temas de los valores la pregunta es si esto que está haciendo a través de las universidades también se puede hacer a través de las asociaciones civiles que también son parte importante y las que están pues liderando y algunas formando en la sociedad ayudando hay manera de hacer esto porque yo estoy segura y aquí está el presidente del colegio arquitectos que estaríamos interesados en algo así claro que sí por eso puse en el círculo que hay ONGs organizaciones no gubernamentales estamos colaborando con ellos yo estoy colaborando ahorita con la Cruz Roja Mexicana de Puebla sí claro que sí el mismo trato a diferencia del sector de necesidad de privacidad para acciones civiles ONGs en la cual lo único que les pedimos es que adquieran mi libro para que tengan como material de apoyo y que nos sirven a promocionar esta cultura entonces a través del colegio de arquitectos podemos enlazarnos vincularnos con otras universidades para promover esta cultura se los agradece infinitamente pero para ustedes es el mismo trato que para los estudiantes de universidades públicas que solamente el único costo o inversión es el libro son 350 pesos gracias alguna otra participación por supuesto qué tal buenas tardes buenas tardes pues nada como quiero hacerlo público verdad mi admiración y he sido seguidora de Alejandro y de Carlos durante muchos años estuve mucho tiempo en la administración hotelera y me sirvió demasiado de verdad para mí son lo máximo y crean lo que funciona así funciona todo lo que ellos han estado dentro de su cultura y teoría lo que ellos han sacado como prácticas proyectos se ponen en práctica y funcionan y a veces no estamos vendidos verdad por alguien o sea perdón en una empresa sino vamos de empresa a empresa y si tú te llevas esto dice y por qué tú lo haces diferente queremos eso que tienes tú pues yo lo tomé de acá entonces siempre los ando recomendando igual tengo la oportunidad y muy aparte de eso como madre efectivamente entonces podemos transmitir a nuestra generación nosotros nos vamos ellos se quedan y tal vez no podemos cambiar al mundo como decir pero podemos nosotros cambiar a nuestros hijos para que preparemos a nuestros hijos para un nuevo mundo entonces si la generación se va transmitiendo la cuestión cultural valores principios sobre todo fundamentarse en algo ellos puedan transmitirlo a su nueva generación gracias gracias por tus comentarios gracias muchísimo bueno ¿alguien más? sí buenas tardes Julián Carta López del Colegio de Ingenieros Civiles felicidades agradezco la invitación del secretario un gran tema y este mi pregunta sería en función cómo conseguir cómo poder conseguir los ejemplares y para poder estar en contacto no si quiere ahorita después nos intercambiamos celulares claro que sí este es mi proyecto de vida estoy al 100% dedicado bueno un 70% dedicado a esto y si me gustaría hacer un vínculo con el colegio a nivel nacional ya tengo un vínculo en el cual el colegio de ingeniería de robótica mecatrónica perdón avala estos cursos me gustaría formar una alianza tanto con los arquitectos como con ustedes para que nos apoyen y promover esta cultura de todo corazón le agradezco muchísimo muchas gracias 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 por su participación claro que sí arquitecto gracias igualmente gracias por habernos invitado a esta forma de comunicarnos como lo mencionas a través de diseñas libros y decirles cómo hacerlo es bueno y pues empezar con el municipio no es tan grande como el ejemplo que nos mostraste siento yo que se pueden corregir varias cosas ya que acá llegan personas de otros lugares y el lema es haz lo que vieres pero si ven que dejan basura pues también ellos lo dejan entonces yo creo que sí es algo que debió de haberse empezado desde antes para que no pase eso en fin pues estaremos en contacto con usted para lo de las pláticas las conferencias en fin y en lo que nosotros podamos apoyar a través del colegio de arquitectos de la Riviera Maya estamos a la orden también muchísimas gracias gracias claro que sí gracias por su tiempo de su próxima conferencia que viene en unos días podría abundar un poco cuando es como es ahorita no tengo mi agenda pero generalmente las conferencias que doy son de varios temas creo que la próxima conferencia que tengo es de mejora continua me adentro a explicarles la metodología paso a paso de la metodología mejora continua disculpenme mi ignorancia pero no tengo las fechas pero si me siguen en mis redes ahí anuncio cuando doy las pláticas con todo gusto por tratarse de usted y por haber venido me decía Alejandro quiero una plática para mi sector con todo gusto se las doy a contra muchas gracias bien alguien más bueno si no es así pues vamos a escuchar la opinión del director general del instituto municipal de la cultura de las artes de solidaridad el ingeniero Jorge Luis Borroto Alfonso quien pues aprovecho darle agradecerle por las facilidades prestadas para la realización de este evento por favor si gusta usted desde ahí o aquí arriba como usted considere muy buenas tardes bienvenidos me da mucho gusto saludar a todos los presentes a los empresarios secretario agradecerte la confianza que tuviste hacia nosotros al decirnos que querías realizar tu evento con nosotros excelente idea excelente respuesta siempre bienvenido señor Alejandro Cazúa le agradezco muchísimas sus finas atenciones la puesta en contexto de toda su habilidad conocimiento práctica y puesta en funcionamiento de su diario es la experiencia recabada durante la vida y a mí me ha servido muchísimo para ir encauzando y alineando ciertos pensamientos le agradezco mucho su tiempo de todo corazón en este día tengo el honroso encomienda de representar a nuestra presidenta municipal la maestra Lili Campo Miranda mujer visionaria y comprometida con el crecimiento y desarrollo de solidaridad y de los solidarineses prueba de ello es la presencia de nuestro invitado de honor el reconocido empresario Carlos Cazúa Osaka quien comparte parte de su vasta experiencia en la trayectoria empresarial contenida en este libro perdón es un referente para la organización empresarial no solamente considero que no sea solamente un referente para la organización empresarial creo que es un referente para todas las organizaciones donde estén involucradas las fuerzas humanas llámese una empresa llámese una dependencia llámese una ONG y como es rector y fundamental considero que ese es el cimiento de una buena familia que nos legaría hombres con esas capacidades usted es un referente de éxito consecuencia de su cultura de su inteligencia integridad constancia y sabiduría contar con sus expresiones nos invita a dar lo mejor de nosotros mismos a trabajar con la pasión y visión que requieren estos tiempos modernos hoy más que nunca debemos renovar para crecer eso nos corresponde a nosotros marcar esa diferencia gracias por sus valiosas aportaciones sea siempre bienvenido a esta su casa y también la casa de todos el instituto municipal de la cultura y las artes de solidaridad señores muchas gracias 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 a usted ingeniero Jorge Luis Borroto director general de nuestro instituto de la cultura y las artes y bien ya para concluir con esta muy interesante actividad le voy a ceder el uso de la voz al señor secretario de desarrollo económico de atracción de inversiones el licenciado Raúl Alejandro Aguilar Acosta por favor gracias pues más que nada agradecer la participación obviamente la visita de un empresario como Alejandro Cazúa compartir su cultura sus habilidades su experiencia realmente yo como actualmente titular desarrollo económico de atención de inversiones me dio una frase que es no busques eliminar el error mejor busca generar la mejora realmente es algo que sí es importante compartir sobre todo con los colaboradores agradezco la participación de las cámaras sectores organizaciones empresarios realmente es importante mejorar y como dice hay que mejorar entre todos y la importancia que sea aquí como jugadores pues titulares van y vienen pero quienes continúan construyendo y mejorando y renovando su municipio son los que hoy actualmente están aquí presentes y le agradezco a todos que pertenecen a alguna dependencia y están con nosotros casualmente el 24 de enero se celebra hace unos días el Día Internacional de la Educación y actualmente pues estamos escuchando la ponencia y la metodología del maestro Alejandro Casuga obviamente es un ejemplo para todas las instituciones de gobierno del municipio de Soledad que está encabezando nuestra presidenta Elí Campos que lamentablemente si disculpa está atendiendo unos temas que posiese de prioridad que ya sabemos sin embargo todas y todos sumamos porque agradezco la participación de ustedes que nos acompañan en presencia a través de las redes sociales estudiantes ciudadanía en general empresarios emprendedores sin su colaboración pues este tipo de eventos esfuerzos pues no son posibles en nuestro actual contexto la pandemia ha orillado a cambiar nuestros hábitos reinventar y renovamos no tengo duda que la metodología Kizukai que se presenta hoy será de gran beneficio para todas y todos los proyectos líneas de acción y organizaciones de manera personal les deseo mucha salud y que esta ponencia la puedan aprovechar con impulso y sumen a una mejora continua a sus organizaciones a sus familias y a todo el municipio porque quien realiza el trabajo diario como dijo en un principio es quien puede mejorarlo muchas gracias pues con la participación del licenciado Raúl Alejandro Aguilar Acosta damos por concluida esta actividad una vez más damas y caballeros a nombre de la secretaría que el propio licenciado encabeza muchísimas gracias por el favor de su presencia y sobre todo la gentileza de su atención que tengan todos una excelente tarde tenemos la invitación a nuestras autoridades para que suban con el señor Alejandro para la foto oficial les recuerdo esta foto es para que quede constancia una constancia gráfica de lo que aquí se realizó quienes estuvieron por favor el licenciado Tarek también si nos acompaña Raúl el ingeniero Jorge gracias vamos para arriba gracias